Buenas tardes, buenas noches y buenos días para aquellos que quizás lo estén viendo en otro horario en el cual voy a emitir este comunicado. O más bien, mi opinión respecto a un caso que está siendo objeto de muchos revuelos en lo que es la República Dominicana. Y es el asunto de la solicitud del gobierno de los 45 días de extensión del estado de emergencia. Para aquellos como yo que desde que inició este proceso de la pandemia no hemos encerrado en otros hogares, no hemos mantenido un distanciamiento social, hemos seguido un protocolo, hemos seguido cierto tipo de manejo que las autoridades han dado, hemos dejado de elaborar. Ha sido un poquito difícil, ha sido un poquito contraproducente porque hemos tenido que abandonar a nuestros familiares, nuestra vida cotidiana, hemos tenido que, hemos mucho quedado sin trabajo y hemos estado pasando cierto tipo de calamidades que lamentablemente afectan nuestra vida. Pero mi opinión no es para decir lo que todo el mundo sabe o que cada quien está pasando una dificultad debido a una pandemia que lamentablemente nos ha quitado muchas vidas. Vidas de personas importantes, vidas de personas que hoy ya no están con sus familiares y generan en esos familiares una pérdida irreparable. Que palabras, acciones, cualquier tipo de conmemoración no van a devolver la vida de esa persona ni tampoco van a borrar ese dolor. Hemos visto muchos influencers, muchos comunicadores, muchas personalidades, hasta artistas famosos que han hecho comentarios repitiendo la palabra. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, yo siempre he hecho un comentario cuando me he referido al tema del quédate en casa y es que tú eres dueño de tu seguridad. Como decía el eslogan de quédate en casa, el virus se mueve con la gente y si la gente no se mueve, pues el virus no se mueve. Todo el mundo sabe que muchas autoridades, muchos políticos, muchas personas dicen y no hacen lo que dicen. Pero tenemos que aprender a copiar lo bueno. No podemos solamente enfocarnos en los malos. Ah, ellos hacen caravana, hacen meeting político, hacen reuniones políticas y así por eso yo tengo que irme a un sitio de bebidas alcohólicas a beber. Porque ellos están haciendo una caravana, no están cumpliendo con lo que ellos dicen. No, lamentablemente ese no es el ejemplo que tú debes de tomar. Tenemos que aprender a tomar los buenos ejemplos y no solamente los malos ejemplos que nos pueden dar las autoridades o las personas que nos representan en un momento dado. Pero, ¿dónde es que quiero caer o cuál es la opinión o el consejo que quiero dar? He hecho denuncias, he hecho comentarios de muchos sitios o lugares de bebidas que yo también he visto en otras redes sociales que se mantienen llenos, que están vendiendo, que están consumiendo bebidas alcohólicas, que no hay ningún tipo de distanciamiento social, que están en ríos, balnearios, piscinas, playas, etc. Pero, señores, muchos, muchos de los que están ahí en esos lugares son beneficiados por los programas o las ayudas que ha implementado el gobierno o los gobiernos para especificar lo de sus países también. Señores, si por aquella razón usted fue beneficiado y está recibiendo una ayuda, piense que otros no lo están recibiendo. Y usted, en vez de quedarse en su casa, como establece lo que están diciendo las autoridades, usted lo que hace es que se va a tomar con el dinero extra que le sobra, porque usted no está gastando todo el dinero en comida porque le están dando una ayuda y por eso usted puede consumir más alcohol o porque su trabajo le dio vacaciones para que usted no se contagie o por sospecha de contagio, usted se va a tomar. Y la mayoría de lo que lo están haciendo son jóvenes. Por eso mi indignación de enviar un mensaje para la juventud, porque yo soy joven. A todos nos gusta el compartir, a todos nos gusta la chelcha, a todos nos gusta la bacanería, a todos nos gusta. Todos tenemos ese tipo de ese llamado porque somos jóvenes. Es una etapa que lamentablemente tenemos que quemar, pero joven no se va a acabar el mundo porque tú te pases cinco o seis meses sin andar en la calle tomando. Y si te gusta la bebida, cómprala y tómala en tu casa. No tienes que ir a un sitio de expendio de bebida a compartir, a que te vean, a llamar la atención. Y es lamentable de que vayan a piensen en encerrarnos nuevamente, quizás dos meses, un mes más, porque ustedes no entienden que se están perdiendo vidas, que se están muriendo gente. Son personas que están muriendo. Quizás hoy no es un familiar tuyo, pero mañana puede ser tu familiar el que muera. Señores, vamos a valorar la vida de las personas joven, joven, como joven que eres, entiende que tienes más oportunidad de disfrutar la vida. Como joven que eres, tienes más oportunidad de compartir, de beber, de salir, de janguear, como tú quieras entender la palabra. Tú tienes más oportunidad porque aún eres joven. Tienes todavía muchos años por vivir. Entonces, este tiempo que lamentablemente tenemos que mantenernos en otros hogares, inviértelo haciendo un curso digital, un curso online, inviértelo, pero no malgastes el tiempo. Por favor, vamos a dejar de aglomerarnos en los lugares públicos. Si te gusta la bebida, cómprala y tómatela en tu casa. Pero vamos a cuidar a nuestros familiares, porque es lamentable de que muchos que están contagiados hoy han mantenido durante todo el proceso de distanciamiento un régimen de salud. Como lo han establecido las autoridades, pero lamentablemente se contagian porque alguien que no lo mantiene, que no lo cumple, que no lo deja, que no deja de andar en la calle, por el que oye razón fue a su casa o tuvo algún tipo de roce con esa persona. Quizás se vieron en el banco o se toparon en un lugar de comida y contagió a una persona que lamentablemente sí ha respetado lo que establecen las autoridades. Y es penoso, y es penoso, que nosotros, nosotros no estamos tomando este asunto, que es una pandemia mundial, que se está llevando cientos de miles de vidas. No lo estamos tomando en serio. El dominicano, el dominicano, la juventud dominicana, la juventud dominicana no está analizando en su mayoría la gravedad de este asunto. Muchos estamos perdiendo clases de la universidad, muchos estamos perdiendo trabajo, ¿me entiendes? Muchos están perdiendo negocios y muchos están perdiendo lo más importante, que es la vida, y la vida no vuelve. Un año sin beber, cinco meses sin beber, tú podrás disfrutar eso en lo adelante. Un trabajo lo puedes recuperar en lo adelante. Una tienda o un negocio lo puedes recuperar en lo adelante, pero la vida, la vida no se recupera. El familiar que puedes perder no se recupera. Si pierdes un hijo, no lo vas a recuperar. Entonces piensa en ello y hazlo por ello. ¡Gracias!